La novena edición de esta competencia de planes de negocios es una iniciativa conjunta entre la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe, JCI, Endeavor, ADER y la UNR, la Universidad Austral y la UAE. O sea, un conglomerado de instituciones públicas y ONGs que un poco trabajamos juntas en relación a fomentar el emprendedorismo y la generación de ideas de negocios que tengan un sustento sólido que puedan finalmente transformarse en proyectos productivos. Bueno, esta competencia tiene varias instancias, comentame más o menos a gran escala. Bien, bueno, en primer lugar hay una inscripción que, dicho sea de paso, la vamos a extender hasta el viernes que viene, hasta el viernes 4. Por lo tanto, hay que apurarse a inscribirse. Luego va a haber una selección, que todavía estamos viendo si el cubo va a ser de 20 o 25 planes. Y luego comienza, a mi modo de ver, la parte más interesante del proyecto, que son las capacitaciones, las mentorías. Cada una de las instituciones pone a disposición del programa una serie de mentores, de especialistas, cada uno en su disciplina, que genera una serie de jornadas, unas 7 jornadas, donde se van a ver distintas instancias de lo que corresponde a la generación de un plan de negocio. Aspectos de costo, de marketing, de marketing digital, cómo organizar el negocio. Y a través de ese proceso de mentorías, el participante va a ir perfeccionando su plan de negocio. Para luego llegar a una etapa final, donde se va a producir una selección y se van a elegir un primer, segundo y tercer premio. Pero la verdad que, independientemente del premio, que siempre es bueno, a nuestro modo de ver, lo interesante es el proceso. O sea, primero vincularse con otros y también ir aprendiendo lo que cada uno de los especialistas tiene para dar, que ahí está el verdadero valor de la competencia. ¿Cómo vino evolucionando a partir de estos años? Bueno, esta es una iniciativa que originalmente desarrollaron, impulsaron JCI, luego Endeavor y otras instituciones privadas. Y la verdad es que lo que hubo luego fue una incorporación fuerte de actores del Estado, en primer lugar la municipalidad, ahora también la provincia desde hace algún tiempo, para darle mayor escala, mayor alcance, extensión inclusive fuera de la propia ciudad de Rosario, para que puedan participar emprendedores, al menos de la región, por qué no del resto de la provincia, y también la posibilidad de desarrollar programas que estén vinculados a la competencia de plan de negocio. La competencia, más allá del premio y el ganador, tiene principal objetivo el proceso de formación, de mentoreo de esos emprendedores que van a ser seleccionados. Participaron de la competencia emprendedores, tal vez de variadas actividades, hoy tiene ya desde hace algunos años y particularmente en esta edición, buscamos emprendedores de triple impacto, que haya un fuerte eje en los emprendedores de base tecnológica, base científica, base tecnológica, que sea una herramienta que ayude también a consolidar planes de negocio sobre la base de muy buenos proyectos o buenas ideas que están latentes, pero que necesitan una organización empresarial, necesitan una planificación de crecimiento, y eso es lo que buscamos. Buscamos vincularlo además, como decía, con otros programas, con programas de incubación, de aceleración, con fondeo, para que puedan estos emprendedores desarrollar todo su potencial. La Dirección de Innovación y Transformación Digital integra a la Secretaría de la Producción y tiene a su cargo, una de sus líneas está vinculada al emprendedorismo de base tecnológica, a la promoción de la cultura emprendedora en general, pero fundamentalmente enfocada sobre proyectos de mediano impacto o proyectos de emprendimiento de base tecnológica, que funcionan en torno del Club de Emprendedores, así que a partir de esa propuesta es que nosotros también integramos un poco lo que es el ecosistema emprendedor, y a partir de ahí también estamos sumados a una pluralidad de iniciativas, en este caso a esta competencia de planes de negocio, que es una iniciativa que ya es tradicional en la ciudad, que ya vamos por la novena edición. Obviamente las sociedades van progresando, van evolucionando, y la tecnología también, obviamente ya es una exigencia que la parte tecnológica esté dentro de la competencia. Sí, de un tiempo para acá, claramente, los emprendimientos de base tecnológica, ya vinculados al desarrollo de software, de aplicaciones móviles, también de soluciones de Smart City, en fin, una pluralidad de desarrollos que empezaron a tener un peso propio y que merecen una atención específica por parte del municipio, que ya cuenta con una oferta bastante diversificada en materia de promoción de la cultura emprendedora, orientada por ahí a emprendimientos vinculados a la economía social, a la cultura, a las industrias culturales, al empleo. Pero bueno, en este caso nosotros siempre hemos intentado acompañar el desarrollo de emprendimientos vinculados a la generación de soluciones tecnológicas para la ciudad.